Y ya en el año 96 se editan Los Grandes Sucesos de Sandy y Junior. Bueno, este disco es una conetanea de dos sucesos de él, incluí 14 temas. Universo Precios de Vosé, Splish Splash, María Chiquiña, Primero Amor, Do Ligado de Vosé, Vamos Construir, Aniversario de Tatú, Baiter Queje Volar, Abra Porta, Mariquiña, Habdo de Aniversario, Con Vosé, Sábado Anoche, Aliembra Imaginazón y O Pica Pau. Ese es de Globo Polidor, es verdad, por eso que no es oficial, ese disco fue de Globo. Bueno, y noten nada porque no es un disco, digamos, de estudio oficial, de la colección oficial.